Hola amigos de YouTube, esta es una historia que ojalá no espero que te topes en el camino. Antes quiero que conozcas al CH Grimblatt, fue un animador. Comenzó haciendo episodios de Chauder para Cartoon Network, este programa que con sus brillantes ideas lograba romper la cuarta pared. Sin embargo, Stuart Snyder, quien en ese entonces era CEO del canal, no estaba de acuerdo con su trabajo y quiso adaptarlo para un público más juvenil. Si buscas en Google a Snyder, te aparece un artículo en Amino como el tipo que intentó matar a Cartoon Network. La idea del CEO era poner una serie Slip Action, es decir, con actores de carne y hueso. Y varias fracasaron. Sobre todo una que recibió varias quejas de padres, aunque la CQ no era originalmente del canal, sino ser producida por Televisa. Muchos vieron que al transmitir este programa, había ciertas incongruencias e hipocresía con una campaña que había lanzado Cartoon Network por 2006. A esta idea Grimblatt se reveló, lo cual causó el despido y la cancelación de Chowder con tres temporadas en 2010. Carl Harvey después decidió trabajar para la competencia. Por lo tanto, él se fue a Nickelodeon. Esto fue la gota que rebalsó el vaso. Inició haciendo storyboards de Bob Esponja, pero luego hizo una caricatura de nombre Bad Seas, que luego lo cambió por Harvey Vicks. La idea era completamente innovadora. Las aventuras de un pajarito que tenía muchos amigos, y vivía en un pequeño pueblo. La serie tenía momentos de humor, como también momentos tristes. Sin embargo, al poco tiempo, esto no le pareció suficiente. Al presidente del canal, le avisaron a Carl que su caricatura iba a ser trasladada al canal Nicktoons, que solo se transmite en Estados Unidos, y es ahí donde las caricaturas antiguas de Nickelodeon van a morir. Esto fue el golpe más triste. Este canal, debido al aviso, recibió varias quejas de fans de la serie, de animadores que trabajaban con Harvey en Tom VLR, a lo cual Carl respondió, Os prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo para continuar la serie, hasta que llegue al final. Y que las ideas de Nickelodeon para nuevas caricaturas, eran pésimas. Ellos no saben vender otra cosa que no sea Bob Esponja, aunque él también lo hizo. Ahora somos los culpables, de que este fenómeno amarillo, sea demasiado grande. que estos presidentes lo tienen endiosado, y por lo tanto es imposible que lo cancelen. Y al final, el presidente cumplió con lo dicho. Harvey Biggs se pasó a Nicktoons, lo cual es muy triste, porque ahora vemos la tumba de un pajarito en ese cementerio. No se sabe qué va a pasar con los capítulos en Latinoamérica. ¿Qué pasará con las actuales caricaturas como The Loud House, o Alvin y las Ardillas, u otras cuatro que ahora se están estrenando? ¿Nick será capaz de cancelarlas? ¿Los nuevos estrenos serán más estúpidos que la serie Sleep Action de ahora? ¿Debido a esto, Grimblad y muchos otros animadores que han sufrido de explotación laboral por culpa de este canal, piensan que sí, o a lo mejor se queden y sigan enganchando. Pero, ¿qué piensan ustedes por el caso de Carl Harvey? Díganmelo en comentarios. Si les gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete. Se despide Camp 1, Jim Carrey. Espero que vean más de estos videos de la serie Hater. Gracias.